I wanna rock La gente me mira al pasar Hacen una hueca de horror Algunos se burlan Otros que murmuran Cuando mis espaldas están Todo eso me llega alto Yo soy como yo quiero ser Aunque me critiquen Aunque me censuren Yo soy como yo quiero ser ¿Cómo? Y dejarte de huesos Yo soy Y dejarte de huesos Yo soy Y sé que soy lacra social ¿Por qué no me he visto formal? ¿Por qué no me peino? ¿Por qué no me lustro? ¿Por qué no voy a la iglesia? No hay peor ciego que aquel Que teniendo ojos no ve Que esas costumbres En la mascarada De la hipocresía infernal Oh, 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 oh... Yo soy Yo soy Yo soy Si quieres lo ayudo, el segundo disco es mío Si quieres lo ayudo, el segundo disco es mío Si quieres lo ayudo, el segundo disco es mío Si quieres lo ayudo, el segundo disco es mío Si quieres lo ayudo, el segundo disco es mío Si quieres lo ayudo, el segundo disco es mío